Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Vivimos una trágica noticia, una trágica situación donde el productor Flora Mubi había tenido un accidente aquí en la República Dominicana, un jet privado que había tenido una situación técnica, pues se desplomó, no logró llegar a la pista de aterrizaje y lamentablemente explotó con la familia. Específicamente el 15 de diciembre del 2021, si es diciembre, vivimos esta trágica noticia por la gran incidencia que tenía Flora Mubi en la industria internacional y también local en la República Dominicana. Y esto ha desatado una serie de hechos en torno a su compañía. Bienvenido a mi hermanito El Conejo que me acompaña en este contenido. Estamos aquí maestro, saludos a esa gente que son fieles con la meca urbana. Esto que lo vamos a presentar a continuación es parte de una serie de momentos incómodos o desacuerdos que se han vivido entre las nuevas representantes de Flora Mubi que vendría siendo en este momento la madre de Adria, ¿qué se llamaba? Ángel, Ángel, Ángel que era Flora Mubi. Se queda su madre al frente de la compañía y uno de los artistas principales o el artista principal de la compañía Flora Mubi, quien logró su éxito con la canción La Gipeta, y te voté también, Nío García, le ha pedido el release o el retiro de la compañía para él decidir emprender su camino solo. Y a partir de esto, pues, han nacido muchísimas situaciones, declaraciones que desconocíamos, impases entre Nío García y también Flora Mubi cuando estaba vivo, y que su madre lo ha traído a flote. Llegando así, en el día de hoy, a darse un comunicado de manera pública, que dice lo siguiente. Vamos a leer el comunicado que envía a los medios de comunicación la compañía de Flora Mubi. Veo con muchísimo dolor que quien recibió el apoyo incondicional de mi hijo, de quien fuera prácticamente el predilecto de Ángel, que ese es el difunto Flora Mubi, y el mío propio hoy quiere hacerme ver como una persona no preparada y ajena a las actividades comerciales de la compañía. Ver todo esto me llena los ojos de lágrimas. Saber que la casa de mi hijo, el mismo día de su muerte, fue vandalizada y saqueada. Muy grave eso. Wow. Muy grave eso. Sí. Traté sin éxito hacer todo lo que se me solicitaba, mientras a la vez trabajaba con mi dolor de madre, aunque no fue Nío quien solicitó su release a pocos días de la muerte de mi hijo. Bueno, es mi deseo que el artista pueda tener muchos logros más, pero él deberá cumplir con el contrato establecido con Flow, la Mubi. Conejo, ¿qué usted ve en esta situación? Bueno, en verdad es una situación penosa, ya que todo el que conoció a Mubi sabe que Mubi fue un fajador de lo que es el movimiento y de lo que es la industria. Creo que veo un poco desacertado la solicitud de Nío, ya que si tú creciste en una compañía, si tú ya te estableciste en una compañía, ¿por qué no terminar en buenos términos? ¿Por qué no ya finalizar lo que ese fajador empezó y que lamentablemente no está entre nosotros ya el día de hoy? Sí, entonces creo que para mí es una falta de respeto de Nío García, loco. A la compañía. A la compañía y al legado de lo que es Flow, la Mubi. Que es su madre. Exactamente, entonces creo que en verdad no hubiera sido lo que Flow, la Mubi hubiera querido de estar vivo, de que Nío pida su release. No sé bajo qué circunstancia Nío García lo está pidiendo, pero se ve un poquito mal, porque es una persona que se fajó mucho para que él fuera lo que es hoy en día. Sí, eso es así. Me llama mucho la atención el hecho de que la casa de Flow, la Mubi fuera vandalizada al mismo día que falleció. O sea, que había personas que se tiraron a la casa a buscar prendas, a ver qué encontraban, teniendo un acceso directo. Esto es muy complicado y lástima. No desearía no vivir nunca un proceso como este, pero es algo que siempre todos los seres humanos tenemos seguro, que es el día de nuestro lecho de muerte. Así es, así es. Ya se fue, se acabó ahí. Esa fue tu historia. Pero qué pasa? Si cargan con la responsabilidad de la persona que quedan aquí presente, que obviamente tienen que dar la cara por equio, por diez razón, ante situaciones y contratos ya establecidos. ¿Qué me sorprende? Yo identifico aquí que antes de Flow, la Mubi fallecer de esta manera trágica, ya habían problemas. Sí, porque en toda la familia hay problemas. Hay problemas de negocio. Claro, en toda la familia hay problemas. ¿Por qué? ¿Por qué se lo pongo de esta manera? Porque si no hubiese existido un problema mayor o un interés, por decirlo así, tan fuerte en Nío García salir de la compañía porque quizá no se sentía cómodo, si lo ataba el hecho de que Flow, la Mubi estaba siendo responsable y existía un contrato. Sí. Que muchas figuras del género urbano pasan momentos complicados en su vida. Cuando no tienen nada, se ven, pegan, recogen, hacen dinero y el momento ya, lo explicó Darianqui en una entrevista que hizo recientemente. Sí, que la vi, la vi. La parte, por decirlo así, deshonesta de la persona ante un negocio. Así es. Nío García, después de ver tanta fama, tanto dinero, tantos logros, por lo que puedo entender, quizás ya al Flow, la Mubi no estar presente, bueno, ese contrato en ese momento no me favorecía. Déjame tratar de ver cómo salgo de esto, es lo que entiendo. Porque veo que la madre habla en ese comunicado de que todo lo que solicitaba, se le solicitaba a ella, ella trataba de hacerlo dentro de lo que establecía el contrato. Por el librito. Pero que, mira, Nío García sabe toda la lucha que cogió, él más que nadie sabe, ¿entiendes? Entonces, pero también tiene que saber que hubo un esfuerzo de esa persona que ya no está entre ellos, no está entre nosotros, de llevarlo al nivel donde está, o sea, tiene que ser el artista, yo siempre he dicho que tiene que ser más agradecido con quien lo da todo por tu carrera, ¿entiendes? No puedo olvidarse de donde tú vienes, lo que tú pasaste y quién te ayudó a ser tu nombre, quien tú eres hoy en día. Mucha gente se identifica como malagradecido a Nío García en este momento. Claro que sí, es que se ve así, porque es que tú prácticamente le estás dándole espalda a lo que te ayudó a ser quien tú eres ahora mismo. Pero yo entiendo también que habría que conocer a profundidad el contrato que hizo Nío García. No, claro, claro. ¿Por qué? Porque obviamente si la gran inversión la hizo Flora Mubi, hay que ver qué condiciones ahora mismo tiene Nío García en base a esto que se habló, estableció. Y si lo que decía el contrato de la parte de la compañía se estaba cumpliendo, se está cumpliendo. Exactamente, yo pienso que tiene que haber un entendimiento, un acuerdo ahí para que eso quede bien, porque aunque quizás mucha gente no lo vea así, eso lacera lo que es la imagen de Flora Mubi, loco. Eso es así, yo creo que ustedes en los comentarios me dejen saber su opinión, que usted piensa sobre esta situación lamentable, porque no es tampoco algo que valorar, sino lamentable porque sabemos que Flora Mubi se empeñó en hacer el nombre de Nío García y ponerlo en los charts, posicionarlo en el género, en la industria. Como un artista top, claro. Como un artista top y que lo logró y que ahora mismo se está viviendo esto. Pero me gustaría conocer la versión de Nío, qué tiene que decir Nío, por qué se va, que él siente para que no queden lagunas de malinterpretaciones, quizás que no son. Y que obviamente, yo te diría algo, hay que entender el punto de vista también de este momento de Nío García. Quien estaba detrás de todo, como uno sabe, era Flora Mubi, pero las relaciones las tenía Flora Mubi, las conexiones las tenía Flora Mubi, el valor de la compañía era Flora Mubi. El peso de la industria, claro. Entonces, hay mucha gente también en la industria que se aprovechan de esto y tratan de hacer y sacar partida ya con la persona y la figura de su madre, que no es Flora Mubi, porque no conoce abundantemente de los negocios que hizo Flora Mubi en esa parte. Y quizás Nío no está de acuerdo con eso. Y usted puede valorar esa parte de lo que le estoy diciendo. Hay que ver, y me gustaría escuchar lo que dice Nío García. Seguimos aquí, señores. Este es la micro urbana, hace su comentario y, por supuesto, identifíquese desde donde usted disfruta nuestro contenido. Tamativo. El canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana.